El simio es el simio, porque puso un millón de votos, se considera la berraca del paseo. Pobre simio, los simios gobernando. Cuando dices simio, ¿a quién te refieres? A Sancia Márquez. Ah, ok. A Sancia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Para ti los negros no estudian. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Los blancos no. No, no mucho. No, la mayoría son los negros. ¿Por qué saliste hoy a manifestarte? Me parece que no se debe manifestar cuando se van a acabar las EPS, cuando un guerrillero nos está gobernando. ¿Te parece bonito Venezuela? ¿Te parece bonito Venezuela que está regida por el cartel de los febles y ahora qué? O Diosdado Caballo, Caballo es un santo igual a Petro. ¿Sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro? Volver a América Latina comunista. ¿En qué país del mundo? ¿En qué país del mundo? Empezando por Alemania, triunfó el comunismo. ¿No le tocó a la Alemania capitalista reconstruir a la comunista? ¿En dónde ha surgido y por qué es tan bueno para ti el comunismo? ¿En qué país del mundo surgió la idea de que el comunismo es bueno? Empecemos por Alemania. A Alemania le tocó reconstruir a Dresden y todos los pobres. ¿Tú en qué trabajas? Yo soy mercadotecnóloga de la TAR. Y amo a Álvaro Uribe con alma, vida y sombrero, el mejor presidente que tuvo Colombia. ¿Por quién votaste estas elecciones? En las elecciones voté por Rodolfo. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Esperanza Castro. Las palabras de la señora Esperanza Castro. Los negros no pueden gobernar porque es que los negros no estudian. Hágame el favor, los negros son brutos de nacimiento. Los negros roban según la señora Esperanza Castro para que ustedes lo tengan claro. Busquemos la reconciliación con la cultura.